Bishud Morave Rabotai Hubo una época en la que Goím quemaban tomos enteros del Talmud y de la Torah en París por ejemplo hubo una quema muy famosa del Talmud e inclusive en algunas épocas muchos judíos rebeldes quemaban la Torah desacreditaban todas nuestras fuentes sagradas ¿por qué motivos? porque aparentemente había versículos en la Torah o frases de Jajamim que eran inentendibles o más bien imposibles de cumplirse y como no podían entender como la Torah dice algo así como los Jajamim dicen algo así salían en contra y quemaban la Torah una de esas frases dice la Torah cuando venga el Mashia les da Tashem pronto uno lee esas frases hace hace cientos de años o miles de años y que dice ya por favor que dice acá como Dios nos va a llevar a todo Am Israel a la tierra prometida y como nos va a llevar sobre alas de águilas ustedes le entienden a esos Pesuquim uno dice esto es imposible no puede ser no lo entiendo tiraban todo si nos hacemos la misma pregunta hoy que dirían cuál es la respuesta inmediata en avión mira tiene forma de ave no Canfene Sharim dice uno ah pues si es posible que Dios nos lleve en un ratito a todos a eres Israel hoy en día desde cualquier rincón uno va al aeropuerto compra un boleto y se va a Israel no está tan complicado no está tan difícil otro de los Pesuquim leemos todos los días en la mañana en Shahrit llegará un día Bayo Maú yye Hashem Ejad Ushmo Ejad llegará el día donde Dios va a ser reconocido como el único todo el mundo lo va a reconocer a él a su nombre en un solo día Bayo Maú en un solo día todo el mundo se va a enterar de que Hashem es el Dios verdadero ¿cómo le hará uno hace muchos años para mandar información en un solo día a todo el mundo? imposible la verdad ¿cómo le vas a hacer? hace 100 años a ver mándale a todo el mundo a avisar en un solo día y que todo el mundo se entere no existía por este tipo de frases salían en contra de la Torah hoy en día ¿cuál es la respuesta? de mí la presencia social en un ratito con la tecnología que hay tú escribes algo y en cuánto tiempo todo el mundo se enteró en minutos ¿no? ya exagerando una noticia así de las importantes ya en minutos le dio la vuelta al mundo todo el mundo sabe todo el Jafet Zayim dijo que la tecnología había sido creada para que la gente crea en Dios increíble la tecnología se creó para que la gente crea en Dios como esto la gente antes no entendía muchas cosas ¿cómo va a ser? ¿y cómo va a pasar? ¿y cómo será posible? existían muchas preguntas hoy en día Baruj Hashem sabemos que es posible una frase que está en el Zohar Akadosh y la Gemara también la trae dice que todo el mundo puede ser destruido en un momento ¿quién entendía esa frase? antes de las bombas atómicas y nucleares ¿quién entendía cómo puede todo el mundo ser destruido en un momento? nadie hoy en día sabemos lo alenu pero en un momento todo puede pasar la tecnología como dijimos tiene lo suyo nos ayuda a entender un poquito más cómo va a ser la llegada del Mashiach cómo todo el mundo vamos a saber cómo todo el mundo nos vamos a reunir y Dios va a unificarse está muy fácil sin embargo la tecnología tiene muchos peligros hoy en día el mismo internet en el que uno se puede enterar que llegó el Mashiach y es el rey también te puede servir para muchas otras cosas yo no quiero enfocarme hoy en todas las cosas negativas creo que es obvio y todos los que estamos aquí sentados sabemos de los peligros que internet representa tiene sus cosas que uno puede utilizar positivas y tendrá otras que si uno no se cuida puede llegar a hacer cosas muy feas yo quiero enfocarme en otro punto la Gemara dice que el Betamigdash el primero fue destruido por tres pecados los peores ¿cuáles son? Abodazara idolatría Gilu y Arayot mujeres prohibidas y Shefijud Amin asesinatos el pueblo de Israel cometía los tres peores pecados y Hashem destruyó el primer Betamigdash ¿cuánto tiempo se tardaron en hacer Teshuvah de todo esto? pecados fuertes destruyó el Betamigdash ¿cuánto tiempo se tardaron? 70 años 70 años después se construyó el segundo Betamigdash quiere decir que los tres errores fueron reparados ¿cuánto tiempo duró construido el segundo Betamigdash? 420 años más que el primero el primero duró 410 ¿por qué se destruyó el segundo? odio gratuito el Jafetz Haim lo traduce la Shonara ¿de dónde llegó el Jafetz Haim? de odio gratuito a la Shonara parecen ser dos cosas ¿no? pero no es verdad ¿de quién hablas mal normalmente? del que odias el que no te cae bien si es un cuate tuyo buenísima onda lo quieres la paz increíble con él y se equivocó en algo ¿lo vas a ir a divulgar? la verdad lo defiendes no vas a ir a acusarlo al revés lo tratas de tapar de justificar ¿de quién terminas hablando la Shonara? de aquellos que no te caen bien esos que ya les traías mala espina desde antes de los parientes incómodos cada uno sabrá ahí de quién hablar pero entonces el segundo beta amigdash fue destruido principalmente por la Shonara hablaban mal de la gente los difamaban chismoseaban hoy en día con todo este asunto del internet se puede hacer la Shonara a niveles nunca antes soñados tú antes tenías un grupo de amigos una familia ¿cuánto podías abarcar? vamos a suponer que tú quieres hablar mal de fulano ya estás harto de él ya no aguantas ¿a quién le contabas? a tus conocidos tres, cuatro por aquí vamos a suponer que eras muy hablador diez personas eres de esos que vas a ir a un restaurante y te tardas diez minutos en llegar a la mesa porque saludas a todo mundo ¿a cuántos le contabas? a veinte personas ya no hay más hoy en día escribes una frase le das click y de repente saben cientos de personas y esos cientos de personas tienen cientos de amigos y no amigos saben que no son amigos ¿qué son todos los que están ahí? ahí nada más para poner un número grande en la cuenta pero el ashonara crece a niveles que nunca antes existieron por eso es que hoy hay que ser muy cuidadosos aparte del uso que se le da al internet de que no vayas a ver cosas negativas o no vayas a asociarte con gente negativa desgraciadamente como dicen jajamim abatalá meviá lidea verá el ocio cuando está uno sin hacer nada llega a pecar porque estás en tu casa tienes la computadora el ipad ustedes saben más aparatos que yo nombre los que quieran no tienes nada que hacer ¿qué haces? navegas ¿no? ¿cómo le llaman hoy? navegas naufragan en la realidad pero navegan y empiezan ahí a ver a buscar ah mira esto se ve interesante esto también y de repente te inscribes en algún lado luego conoces a alguien y se empiezan a dar cosas que pueden ser muy muy negativas muy problemáticas a futuro entonces no nada más hay que cuidar ese tipo de cosas cuando estás sin hacer nada llegas lo aleno a cosas muy muy feas también hay que cuidar la shonara una frase puedes destruir la vida de una persona todo el mundo se entera todo el mundo va a hablar de eso entonces hay que ser hoy en día muy cuidadosos de la shonara no nada más con lo que hablas llegamos a otro nivel con lo que escribes con lo que divulgas y difundes tenemos que tener muchísimo cuidado uno de los puntos más importantes que tenemos que saber hoy en día es que Hashem abarca todos los puntos de nuestra vida antes tú le decías a una persona que todo lo que él hace se escribe ahí arriba ¿qué te decía? ah ya por favor todo lo que yo hago se va a escribir ¿qué hay un ángel escribiendo ahí si yo agarré el vaso y dije verajado? no no lo creían la Mishnah lo dice todos tus hechos se escriben en un libro ¿quién creía algo así? hoy en día sabemos cualquier cosa que hagas o está grabada o está registrada está el historial ahí hoy en día una persona se mete a un banco y roba hay cámaras en el banco cámaras en la calle cámaras aquí allá ya no hay esconderse de nada esa es una manera de darnos cuenta como si existe que todo lo que hagas quede registrado ya podemos entender lo que hace Hashem que está al tanto de cada paso de nuestra vida lo malo ¿saben cuál es? tú dile a cualquier individuo cualquiera promedio que Dios checa todo lo que haces ¿qué le viene a la mente? las cosas malas ay qué feo ¿a poco Dios me ve todo lo que hago? ¿a poco Dios va a saber que hice esto aquello que hablé aquí y allá? todo lo negativo que has hecho te viene a la mente en ese momento ¿por qué no lo piensas un poquito al revés? cámbiale el enfoque Dios bondadoso y todopoderoso sabe todo lo que haces ¿cómo lo verías? ¿algo bueno o algo negativo? están invadiendo tu privacidad ¿qué dirías? al revés qué bueno que está al tanto de mí no te puede pasar nada dice la Gemara en Adam no kefets baom y le mata no existe que un ser humano se machuque un dedo si no estaba ya anunciado desde arriba un dedo alguien se machucó tantito ya estaba escrito anunciado programado y Dios sabe por qué está pasando ¿eso es algo bueno o es algo malo? es algo muy bueno no vivimos presas del destino víctimas de las circunstancias caprichos de lo que está pasando no funciona así tenemos un Dios que nos ve nos supervisa sabe todo lo que hacemos para bien en bonito ese mismo Dios sabe que vamos a cometer errores sabe que a veces la vamos a regar pero nunca nos deja solos ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? una sola cosa y de ahí viene todo lo demás dijo David a Melech que todo el judaísmo se centraba en varios puntos no 613 mitzvot menos otros jajamim redujeron lo que dijo David a Melech otros después redujeron más hasta que llegaron a un punto y dijeron tú cuida ese punto y todo lo demás va a llegar solito ¿cuál será ese punto? tan fundamental el profeta Habakuk dijo Tzadik Bemunató y Haye tú ten fe en Dios y vas a vivir fe en Dios es la base de todo cualquier persona que está viviendo una situación difícil siente todo el panorama negro no hay salida ¿cómo le voy a hacer? yo no veo la salida no veo cómo va a solucionar ese problema ¿qué es lo que tienes que pensar ahí? Dios es todopoderoso tú no ves la salida pero Él te puede sacar en un parpadeo la salvación de Dios puede venir en un parpadeo yo cuando le digo esto a la gente ¿saben qué me dicen muchos? ¿a poco así de la nada va a venir la solución? tú le dices sí Dios mira eso ¿cuál es la prueba más grande que es verdad? cuando llegan los problemas ¿también te avisan? ¿están programados o de repente te caen? hay problemas que caen no todos estaban ya avisados de repente cayó no te lo imaginabas y surgió el problema así como puede surgir un problema de la nada también Dios te puede mandar la salvación de la nada no necesitas volverte loco necesitas creer que hay un Dios que está manejando todo las cosas no se están saliendo de control es lo que a veces nos desespera todo se sale de control a ti tal vez se te salgan de control pero hay un Dios que tiene todo agarrado de las manos por ejemplo hay un maasé con Rabí Moshe Leib este jaján Rabí Moshe Leib fue una vez a un pueblo y se encontró con que había un Yehudi que vivía prácticamente solo puros goím alrededor un judío este Yehudi atendía la taberna del pueblo en Polonia se le alquilaba a un terrateniente y él atendía servía whiskeys esto lo otro de repente vodka lo que hay por ahí Rabí Rabí Moshe Leib se pone a platicar con este Yehudi y le dice oye ¿cómo le haces tú solito aquí en este pueblo puros goím ¿cómo cuidas tu judaísmo? como que se sintió incómodo el dueño ahí el que atendía se dio cuenta el jajam cuál era la realidad no estaba cuidando su judaísmo ¿cómo le haces para cuidar la verdad jajam no cuido nada ¿cómo no cuidas nada? es que es muy difícil yo estoy solo usted mismo me entendió me preguntó que cómo le hacía la verdad no puedo es muy complicado cuidar el jajam habló con él tres horas y le dijo mira tú empieza con algo demuéstrala a Dios que todavía hay una conexión tengo una idea le dice Ramón Sheley ¿cuál es mi idea? cumple una mitzvah ok ¿qué mitzvah le darían ustedes a una persona que va a iniciar? la verdad ¿qué le darías? así de inicio eh di verajó chacol no yo lo he dicho muchas veces netirat yaday incensión le dijo el jajam cuida shabbat uh ¿cómo? nubes negras en el horizonte ¿cómo jajam shabbat? ¿cómo cree? usted se fue muy muy arriba voy a empezar apenas ¿cómo shabbat? ¿y qué voy a hacer? ¿van a venir a pedirme el sábado? es el mejor día porque no trabajan bien a tomar la pasan todo el día aquí desde viernes de la noche los tengo que sacar a todos a las ocho de la mañana ¿cómo voy a hacer al shabbat? no voy a ganar dinero le dice jajam ¿cómo? ¿tú ganas el dinero? pues claro jajam yo hablo yo atiendo yo doy ¿y tú ganas el dinero? sí jajam no me entendió yo llego aquí abro doy cobro le dice el jajam no te estás equivocando en un punto ¿quién manda el dinero? a shem te manda el dinero tú necesitas ayudarle a Dios a que te pueda dar parnasá si tú cierras shabbat Dios ya no va a poder jazito hay que echarle la mano a Dios yo sé que Dios me quiere mandar le voy a ayudar ¿cómo le voy a ayudar? haciendo lo que él no quiere que haga ¿oyeron que increíble es la mente? pero así funciona le dijo el jajam tú vas a ver cierra shabbat te va a ir muy bien que sí que no le dijo prueba uno ¿está bien? ¿está muy difícil? uno un shabbat llegó este señor les anunció a sus clientes el jueves todos los borrachos ahí los polacos tomando señores mañana aproximadamente a las seis de la tarde cierro y hablo hasta sábado en la noche ¿cómo creen que se pusieron todos ahí? ¿cómo crees vas a cerrar tú? ¿quién te crees? tú eres un empleado ¿de quién es el local? hay un terrateniente que te alquila que te alquila tú de repente vas a cerrar vamos a ver le empezó a dar miedo al otro día seis de la tarde temblando la mano cerró la tienda cerró ahí la taberna y se fue a su casa en el camino ¿a quién se encuentra? al jajam ramo jajam estoy temblando me hizo cerrar ahorita van a venir todos ¿qué voy a hacer? le dijo no te preocupes ve a tu casa es más para que veas yo voy contigo no te va a pasar nada fueron los dos media hora después tocan la puerta ¿quién es? el dueño el terrateniente el dueño y le empieza a gritar ¿cómo te atreves? no eres el dueño del local ¿tú cómo cierras? eres un empleado no mire es que es shabbat ¿qué? ¿qué es shabbat? te vas hablando le empezó a gritar pero este señor le dijo ¿sabe qué? no fue mi idea fue mi jajam aquí ramo sheley le echó ahí toda la culpa a él dijo él fue se voltea con el jajam usted es el rabino de este señor sí y usted le dijo que cierre y que no venda sí ¿y por qué? porque Dios dijo en la Torah ah sí pues usted es una persona cruel y despiadada ¿por qué? el jajam sorprendido porque está obligando a otra persona a cerrar su negocio yo estoy seguro si fuera dinero de usted no cerraría ¿está buena la lógica o no? la verdad tiene lógica si es dinero del otro ahí todos tenemos fe te va a ir bien tú no te preocupes todo es padrísimo cuando llega uno ahí es más difícil como cuentan en Jerusalén había un parque de juegos y de repente muchas señoras ahí llevan a sus hijos y ahí un niño se cayó empieza a llorar y todos se reunieron ¿qué pasó? ¿qué pasó? y hay una señora muy buena muy tzandeket y dice no se preocupen acolto acolto todo va a estar bien todo es de Dios se acerca ahí al montón de niños y dice Yaco ¿cómo? mi hijo se volvió loca antes de llegar ¿qué pensó? ah el hijo de alguien más es Atashem todo va a estar bien todo padrísimo llegó ahora su hijo ya no pudo así es entonces le dijo este terrateniente ¿cómo usted? le dice a otro que cierre su negocio si fuera dinero suyo nunca lo haría se enojó y se fue este Yehudí se quedó temblando a ver si no le quitan ahorita este la chamba ¿qué va a hacer? el Ham le dijo no te preocupes de Mitzvot nunca pierdes una regla de oro siempre que hagas Mitzvot nunca vas a perder o sea se quedó un poquito más tranquilo el Jajam se fue a su casa al otro día en la mañana el Jajam se despierta se viste se va a ir al Betacneset a rezar sale de la casa ¿qué hay? dinero tirado billetes monedas dice el Jajam ¿cómo? así de la nada tirado aquí ¿qué pasó? se pone a ver Shabbat se abre la mañana ¿puedes agarrar el dinero o no? ¿qué harían ustedes? van caminando en la calle un fajo así de billetes no un billete de 20 que dice ya no pasa nada ¿qué haces? un fajo así euros no pesos euros ¿qué haces? ¿se bajan? dijo ¿sabes qué? Shabbat se siguió caminando de repente tres segundos después regresa el Jajam se le queda viendo los billetes otra vez así como que contándolos levanta las manos al Shammayn y camina otra vez se fue no los agarró regresó no los agarró en eso lo intercepta el terrateniente y le dice ¿sabe qué? mis respetos le tendí una trampa y la superó ¿qué trampa? ¿de qué me estás hablando? yo le dije a usted que si fuera su dinero no hubiera cumplido bien la religión así que hice una trampa investigué donde usted vivía puse el dinero a ver si lo agarraba no dinero del otro a ver usted si tiene mucha firmeza en su religión al final ¿qué hizo el Jajam? pasó la prueba Shabbat respetó y no agarró el dinero pero tengo una pregunta para usted ¿cuál es la pregunta que le harían al Jajam? usted vio el dinero y se fue unos segundos después regresó vio el dinero otra vez y se fue ¿por qué regresó? le ganó el Yed Seara a veces como que el Yed Seara no cae en el primer round ¿no? hay que darle otros golpes usted Jajam tenía tentación y regresó por eso le dijo el Jajam no te voy a decir la verdad hay una persona que está lo alenu encarcelado y hay que juntar un dinero para pagar y que lo saquen ¿cómo se llama esa mitzvá? pidió Shabuim pidió Shabuim rescatar a los que estaban presos para que ustedes sepan esta mitzvá de las más importantes de toda la Torah ¿se puede profanar Shabuim para ir a rescatar a alguien que está preso? sí señor es como salvarle la vida aunque no esté en peligro de vida o ellos digan que no pidió Shabuim de las mitzvás más grandes de todas entonces el Jajam al principio cuando salió de la casa y vio dinero pensó Shabuim dinero fácil no lo agarro tres segundos después ¿qué le vino a la mente? oye este dinero puede servir para sacar a esta persona que está en la cárcel ¿lo puede agarrar en Shabbat o no? el dinero ¿sí? para salvar a alguien el Jajam se regresa el Jajam ve los billetes que se da cuenta es exactamente la cantidad que necesita exactamente la cantidad que necesita para salvar a esta persona ahora ¿cuál es la pregunta? ¿por qué no lo agarró? si se puede si es la cantidad mitzvá importantísima ¿por qué se fue el Jajam? entonces él dijo así cuando me di cuenta que Dios me había mandado exactamente el dinero que necesitaba me vino una pregunta a la mente si Hashem es todopoderoso y me puede mandar el mismo dinero el día domingo día lunes ¿por qué me lo mandó en Shabbat? ¿por qué Shabbat? ¿Dios es limitado? no es limitado no me lo puede mandar el mismo dinero o más en otra época del año en otro día él le dijo a Shem si tú me vas a mandar quiero que me mandes de una manera bonita y permitida ¿qué sucedió? el terrateniente se conmovió y le dijo pasa en la noche y vas a tener el mismo dinero la misma cantidad ¿cómo se logra eso? una sola palabra fe 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 pero fuerte tener fe en Dios Dios no es limitado puede hacer lo que sea imaginen a un ladrón que se acaba de robar del banco un millón de pesos ese millón de pesos que tiene hoy en su casa ¿le iba a llegar o no le iba a llegar? la verdad el ladrón ¿qué piensa? que no le iba a llegar tuvo que robar un banco y si no no lo hubiera tenido error si lo tienes es porque te iba a llegar pero ¿qué hiciste? por medio de un pecado llegaste a él si no hubieras pecado ¿qué hubiera pasado? Hashem te lo hubiera mandado igual pero de una manera permitida eso lo decimos cada vez en Birkat Amazón hay una mitzvah de decir una verajá después de comer pan la única verajá de la Torah es Birkat Amazón y al final le pedimos a Hashem Hashem el misericordioso que nos dé sustento de una manera honorable sin desprecios de una manera permitida y no de una manera prohibida ¿Dios te va a mandar de una manera prohibida? parece que no pero a veces uno se engaña y cree que le tiene que ayudar a Hashem a lograr sus objetivos regresando a nuestro tema nosotros tenemos que saber utilizar todo lo que hay a nuestro alrededor para bien si tenemos hoy en día tecnología y tenemos internet y tenemos muchas cosas hay que saber poner límites y enfocar todo al servicio de Akadosh Baruj Hu es muy fácil dejarse llevar y cometer errores que después cuesten toda una vida o que no se puedan arreglar si por ejemplo en las noticias en Israel hace dos semanas salió que había un soldado yehudí que vendía su olama va en ebay lo escuchaste o no lo leí en el periódico de Israel viajadera jaredim una tienda de subastas vendía su mundo venidero su olama va en ebay así pronuncia así pronuncia lo vendía ahí pero no crean que era un cuento así nada más dice ah pues yo vendo ahí lo que quiero no tenía su nombre tenía su teléfono su dirección y detallaba sus buenas acciones que él había hecho para que sepas cuánto vale su olama va decía yo he ido al knis tantas veces yo como soldado salvé una vez a una persona de morir vale mi olama va vale o no vale vale bien pero he renegado y ya no confío en nada ya no creo entonces lo estoy vendiendo real a cuánto llegó la subasta cero qué dicen cero cincuenta mil dólares cincuenta mil dólares pero lo quitaron los dueños del sitio este porque no era algo palpable no se podía vender qué le vas a dar al otro te lo compra y qué le das no le das nada no lo dejaron se lo quitaron ahí en Israel qué increíble no pero chequen la incongruencia si él lo está vendiendo y detalla todo lo que ha hecho qué quiere decir que sabe que vale que existe y por otro lado qué te dice ah ya no creo nada y entonces ya no sirve uno a veces se puede dejar llevar y el mundo te confunde y acabas cometiendo errores tú eres bueno todos los yehudim somos buenos por dentro lo que pasa es que a veces lo que pasa a nuestro alrededor nos mueve el tapete es que la desesperación o la desesperación ahora que habla de desesperación sintieron el temblor de apenas mucho ¿no? estaba ¿eh? perfecto ¿perfecto qué? ¿se sintió en forma? según la alajá cuando hay un temblor hay que decir una verajá una bendición que Dios hace la creación del mundo la naturaleza con los rayos también se dice verajá y los truenos hay muchas muchos fenómenos naturales que requieren bendición uno de ellos el temblor ¿quién pensó en la verajá a la hora del temblor? la verdad se empieza a mover empieza a crujir las cosas a ver piensa acuérdate que tienes que decir una verajá ahí ¿quién lo lograría? ¿quién lo lograría? ¿eh? está difícil ¿no? alguien que esté siempre enfocado y conectado con Dios nada más diría la verajá rápido o se más el shema seguro o se más hace verashir y ya después a ver qué haces si te bajas si no te bajas y ahorres dice Steylin pero uno tiene que aprender a no estar desesperado aún en situaciones de un temblor ahí está que la ley te exige calma di tu verajá ¿vas a decir la verajá con cabaná con intención o así nada más? con cabaná ¿cómo me piden que haga una verajá en ese momento? ¿quiere decir que Hashem quiere que siempre estemos tranquilos con los pies en la tierra la desesperación hay que borrarla en momentos de desesperación se puede tomar las peores decisiones de la vida las peores o de euforia gente que está súper contenta en Purim pasó en un lugar una persona estaba muy contento bailando esto lo otro agarra una botella así como esta pero de vidrio y le dio al amigo que estaba al lado un botellazo en la cabeza pésima decisión es que está la fiesta estás contentísimo o sea con calma ni en momentos de mucha desesperación ni en momentos de demasiada euforia hay que tomar decisiones siempre hay que aprender a estar tranquilos y no ver nada más por nosotros hoy en día como les dije con internet puedes llegar a la vida de mucha gente para bien o para mal para bien o para mal las dos cosas son reales hay una ley en la Torah que habla del esclavo judío si tú tienes un esclavo judío ¿cómo lo tienes que tratar? increíble las mismas ropas que te compras a ti se las compras al esclavo ¿en qué tiendas te compras tu ropa? vas ahí a Hugo Boss o no sé marcas más caras le compras al esclavo tienes que ir con él una para mí una para él imagínense las mujeres le van a escoger zapatos también a la esclava ¿eh? ¿cómo le van a hacer? ya no van a caber pero en fin así es la ley vas a darle de comer ¿qué le vas a dar de comer? lo mismo que a ti no algo de segunda vas a una carne así en el restaurante la mejor de 500 pesos también a él dice la alajá si tú veías al patrón y al esclavo en la calle no sabes quién es quién los dos van vestidos increíble los dos van al mismo restaurante se sientan en la mesa a comer piden lo mismo si llegan a la casa y por algún motivo hay una sola almohada para el esclavo para el esclavo si puedes darle lo mismo claro que no la Gemara dice todo aquel que compra un esclavo compró un patrón así se la Gemara en Kirushin lo bueno es que la esposa no se la tiene que ver ahí hay letras chiquitas otro día lo vemos pero si hay una sola almohada se la das a él muchos preguntan cómo puede ser rabia aquí va dijo en la Gemara si vas en el desierto un solo vaso de agua y te lo tienes que tomar todo para no deshidratarte y vas con un amigo que no tiene agua ¿qué haces? mita y mita se mueren los dos ¿se la das a él o te la tomas tú? ¿qué haces? dice rabia aquí va te lo tomas tú te lo tomas tú tu vida tiene prioridad a la del otro entonces ¿por qué la almohada se la doy a él? si mi vida va primero mis necesidades van primero cuando yo le pude comprar el traje igual que yo se lo compré el vino igual la carne igual una sola tiene que ir para mí y yo también necesito descansar ¿quieren escuchar algo increíble? a ver si alguna vez lo habían pensado dicen jajamín el patrón le da la almohada al esclavo para que él mismo pueda dormir ¿entendieron o no no entendieron? el patrón no va a poder dormir si sabe que su esclavo no tiene almohada como su vida del patrón va primero y él necesita dormir bien le da la almohada al esclavo ¿si entendieron cómo va o no entendieron cómo va? impresionante mi vida va primero mi comodidad va primero y para que yo esté cómodo y tranquilo le doy la almohada al esclavo porque si yo sé que hay un yehudí jazdito durmiendo en el cuarto de al lado sin almohada yo no voy a poder dormir y el esclavo el esclavo va a dormir no se preocupe por él rabjai mitzanz era un rab que tenía una costumbre muy muy especial este jajam rabjai mitzanz llegaban con él cientos de alumnos le daban sedakot y el jajam las repartía normal ¿cuál era la costumbre de este jajam rabjai mitzanz? nunca se iba a dormir si todavía tenía un peso en su casa todo tenía que estar repartido a los pobres ¿cómo voy a dormir si sé que hay una familia necesitada y yo tengo el dinero en el cajón? no puedo tengo que repartir todo así hacía rabjai mitzanz una vez dos de la mañana dos y media de la mañana tres de la mañana no se duerme el jajam no puedo dormir qué raro se pone a pensar tal vez me quedé con algo de dinero no lo repartí empieza a checar todo fue repartido ¿por qué no puedo dormir? despierta toda su familia ¿alguien sabe si hay dinero en la casa? ¿y no fue repartido a los pobres? no ¿sabían de la costumbre del papá? todo fue repartido entonces ¿por qué no se pudieron dormir? se asoma por la ventana el jajam y ve a un yehudí sentado ahí en la entrada de su casa rápido sale y le dice ¿qué haces acá? le dice mire jajam traje un sobre de dinero para dárselo a usted pero como ya es muy noche no lo quise molestar dije me espero ¿qué fue lo que sucedió? la gemarada en Masejes Berajot dice que hay muchas cosas que el ojo humano no percibe pero el alma la siente el alma el alma del jajam sabía que ahí en la casa hay dinero desde acá y no fue repartido no adentro pero ahí está en la puerta no podía dormir ¿cómo va a dormir si hay gente necesitada y él tiene el dinero ahí guardado? recibió a este hombre y en ese mismo instante le dijo a sus hijos van ahorita ¿a qué hora era? 3 de la mañana a repartir el dinero ¿cómo jajam? ¿cómo papá? nos van a regañar los necesitados ¿ustedes qué creen? ¿los van a regañar? una persona necesita dinero le toca a la puerta a las 3 de la mañana y le dan un cheque ¿qué haces? ¿lo regañas o no lo regañas? ¡Bienvenido! nada más una persona que no estaría bien lo regañaría como cuentan que había un hombre una vez muy pobre que ahorró y ahorró y ahorró para comprar un billete de lotería lo compró pasan los días y le tocan así a las 12 de la noche ¿quién era? el vendedor de lotería ¿qué crees? ¿qué qué? ganaste eres millonario eres el hombre más rico de toda la ciudad dice ¿cómo? soy el hombre más rico de la ciudad ¿y te atreves a despertarme a esta hora? este es un hombre que no estaba bien obviamente pero todos los demás se pondrían felices en fin última moraleja nunca quitarle la atención a la familia por estar en internet o en los aparatos o en lo que fuera lo que estoy diciendo es lo más simple del mundo en lógica ¿por qué es lo más simple del mundo en la lógica? porque tienes a tu familia a tu alrededor ¿qué más quieres? hoy en día vas a un restaurante y está el papá la mamá los hijos todos pero cada uno con un aparato diferente y nadie platilla con nadie nunca lo hagas lo más simple en la lógica pero lo más difícil en la realidad para mucha gente como dije al principio aprender a usar la tecnología para cosas positivas tener fe en Dios de que siempre nos va a ayudar no desesperarse no hay situación que esté fuera del alcance de Dios y último punto aprovechar las convivencias familiares o de amigos y no dejarlas a un lado por andar metido en este tipo de cosas gracias 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 gracias